hola como vaya los dejo con el nuevo episodio pero le doy una intro para los nuevos van a encontrar en la descripción los primeros episodios de esta serie y los invito a que cliquen en el canal van a encontrar también mucha información sobre el cruzar kings y otros juegos esperen que lo freno está como el cruzar kings hay gameplays también de cómo llegar de conde a emperador de emperador amo de europa en el hearts of iron que está excelente también cómo jugar con polonia y enfrentar a alemania y la neón sudética árbol secreto de polonia cómo jugar con el papa los romanov después también tenemos el x4 que es como un victoria 3 en el espacio empiezan con una visita chiquitita y destinen un imperio comercial pero la idea es que todos estos juegos que son bastante complicados mediante muchos tutoriales de fácil acceso puedan ir entendiendo los y disfrutando los porque si no los entienden no se disfrutan así que no me molestan para nada las las preguntas que me hacen abajo al contrario me encantan y nada espero que se unan le dan ahí al botón de suscribir que eso va a ser que les aparezcan mis vídeos normalmente a veces en la página principal y si le dan a la campana les va a sacar una alerta cuando por ejemplo hago un gameplay y lo están siguiendo y si no bueno espero que lo disfruten nos vemos bueno estamos en uno de los últimos episodios jugando con argentina y estamos bastante limitados en nuestra expansión por la infamia la infamia es este valor que está acá cada vez que conquistamos un territorio lamentablemente nos da infamia si no seríamos bastante más grandes ya conquistamos latinoamérica tuvimos que frenar en centroamérica por la del tema de la infamia pero para divertirnos un rato tomamos londres como colonia y recuperamos obviamente las malvinas y ahora el puesto número uno en economía lo tiene francia así que nuestro objetivo es simplemente desbancar a francia como sea así nosotros quedamos en primer lugar para eso desembarcar en francia es totalmente imposible si el ejército está movilizado y los alemanes no tienen muchas ganas de atacar así que vamos a hacer una pequeña estrategia vamos a poner objetivos en francia en francia pero en la francia colonial y reclamar una cabeza de playa acá en francia entonces la idea es conseguir los objetivos coloniales para obligarlos a negociar y les vamos a dejar los objetivos estos se los vamos a perdonar entre comillas y nos vamos a quedar posiblemente con una provincia en y una vez que tenemos una cabeza de playa y vamos a poder avanzar sobre francia hasta llegar a parís vamos a tratar de quedarnos con normandía la economía se nos complicó un poco porque tenemos faltante de energía pero como los socialistas nos hicieron una revuelta bastante importante mientras combatíamos contra los ingleses nos forzaron a poner una ley que es una ley agraria como en la unión soviética la reforma agraria así que eso nos reventó económicamente en el sentido de que por ejemplo bueno no podemos usar los fondos de inversión pero tampoco podemos financiar la energía y toda nuestra industria depende de la energía entonces es un problema vamos a tener que tratar de de sacarles un poco de poder a los al trade union que es una mezcla entre sindicatos izquierda y socialismo que es el que está destruyendo la argentina desde adentro no sé cómo vamos a hacer eso porque son súper poderosos tienen un 20 y pico cualquier cosa que hacemos si no les gusta hacen una revolución ese es el problema con el movimiento este de izquierda que pese a que sean un son no son tantos pero con un 25 por ciento si algo no les gusta van a la revolución inmediatamente ese es el problema así que bueno vamos a tener que tenemos el frente externo y el frente interno pero por lo pronto vamos a tratar de iniciar ya mismo la guerra con francia y vamos a ver cómo resulta y vamos a reclarar de reclamar normandía que es está justo ahí en la línea con parís y logramos tomar parís cálculo que van a quedar súper debilitados bueno entonces hicimos cinco reclamos uno en normandía otro en ylde france que es la isla de francia parís está en una isla el centro la ciudadela la citadel recuerdan la película vikingos que está como una isla fortaleza bueno parís en el medio tiene una isla donde era la antigua fortaleza de parís y reclamamos tres provincias acá botsuana y las dos provincias costeras cosa de que vamos a desembarcar acá vamos a estar así provincias y la vamos a poder tomar porque no hay guarniciones y vamos a reclamar las provincias de francia que donde va a ser imposible desembarcar acá así que bueno vamos a intentar eso tenemos un ingreso de 586 mil libras pero va a bajar muy rápidamente cuando movilicemos al ejército y mientras tanto estamos desarrollando todo lo básico todo lo que sea agricultural que no tenga dependencia porque justamente estamos teniendo problemas en la cadena de producción por la falta de energía así que vamos a tratar de ir por todo lo básico todos los cultivos y bueno algo siempre ayuda la idea es que todos los argentinos tengan algún empleo el juego diplomático va avanzando por ahora no tienen demasiado apoyo creo que holanda los estaría apoyando bueno son las elecciones y vamos a aprovechar para meter a los socialistas en el gobierno así no se nos oponen tanto y tratar de reformar alguna de las leyes retrógradas que nos metieron y ahí metimos a los socialistas adentro están todos contentos tenemos a los intelectuales y a los militares que los vamos a necesitar también porque estamos en guerra pero no podemos hacer una aprobación porque alguien más quiere estar adentro o fuera a los comunistas quienes están adentro o afuera bueno metimos a los comunistas adentro así que estamos todos todos felices y estamos ahí casi al 100% y vamos a pasar por lo menos a intervencionismo que no es tan buena como el SFER pero por lo menos nos deja dar subsidios así que vamos a poder dar subsidios a energía es un poco menos mala que agrarianismo bueno y empezó la guerra así que vamos a tratar de ir por las colonias y militarmente tenemos absolutamente lo último en todo de infantería de tierra tanques etcétera tenemos lo último en naval menos en esta última que tenemos el anteúltimo en todos los demás tenemos lo último ya prácticamente terminamos todos los árboles de tecnología y tenemos dos almirantes les dimos órdenes de desembarco en la costa africana y el presupuesto se va a los caños porque estamos usando unos destructores súper modernos submarinos etcétera y no hay nadie que tenga la tecnología nosotros somos los únicos que fabricamos estos barcos más ahora tanques así que qué bueno no los conseguimos en el mercado y no tenemos demasiadas fábricas en corrección tan que si tenemos ahí cambió el método de producción acá tan que tenemos 22 fábricas el tema de las fábricas militares es que como no podemos subvencionar las a por la ley agrarianismo en tiempos de paz generan desempleo y en tiempos de guerra las necesitamos de vuelta trabajando entonces esa ida y vuelta de que suben y bajan los empleados genera mucho descontento y eso es un problema pero bueno ahora que cambiamos la ley a intervencionismo vamos a poder subvencionarlas y mantener la producción constante y faltan 14 días para invasión 13 12 11 10 9 un día invadiendo avanzando y ahí está hicieron la cabeza de playa muy fácil porque no había defensa pero hacer esto en europa es prácticamente imposible por eso necesitamos presionar acá para para conseguir la ventaja y acá avanzamos muy fácil no hay resistencia 53 batallones argentinos 0 de la oposición 0 franceses y los tanques avanzan muy muy rápido se mueven mucho más rápido que la infantería así que va a ser un paseo ya conquistamos dos o tres de los objetivos que habíamos puesto para la guerra que estaban acá eso nos va a ayudar muchísimo y finalmente aparecieron cuatro regimientos franceses están perdiendo lindo 53 contra 4 no hay más competencia y el puntaje estamos 85.9 contra 68.1 mandamos 65 batallones más ya que los teníamos ahí sin hacer nada la argentina ya está en el número 1 la economía francesa está un poco golpeada porque le cortamos el acceso a las colonias y vaporizamos a los cinco batallones franceses que estaban haciendo la resistencia quedaron cuatro acá acorralados y por este lado avanzamos tranquilamente con cero resistencia bueno nos estamos acercando más 64 contra 5.8 el momento de la verdad es si quedan en 0.0 o si siguen bajando si quedan en 0.0 estamos en problema porque sólo podríamos llegar a una paz blanca o sea nada de ganancia y si baja ahí está en 0.0 esperemos que siga bajando y no que quede ahí ups quedan en 0.0 eso es un problema 61 60 maldición bueno holanda se retira el conflicto queda sólo francia y pasamos la ley de intervencionismo así que vamos a poder solucionar los problemas de energía por lo menos y este es el problema que tienen todas nuestras compañías de energía tienen una cantidad baja de empleados no consiguen más por los sueldos así que vamos a ponerles algunos subsidios esperemos que no sea demasiado complicado para la economía pero como la energía mueve todo apretamos este botoncito que está acá y ahora van a empezar a conseguir más empleados a capacidad completa y va a haber energía para todos vamos a ver si baja ahora el precio de la energía está en más 44 vamos a ver si cuando pasa la semana baja un poquito más 39 a ver a la otra semana que se hace el cambio más 30 y si cada semana van consiguiendo más empleados y va bajando más 23 y así y ahora la industria maderera que estaba completamente parada va a volver a funcionar y ya empezaron a aflojar aceptan pese a que estamos en cero no están en negativo la economía está empezando a sufrir y nos entregan normandía vamos a ver si y el de france que es parís está ahí ya no aceptan pero vamos a darles algo a cambio a ver si liberamos a uruguay no y le damos otra más así liberamos 2 si aceptan pero no no por uruguay no por uruguay vamos a seguir presionando un par de semanas más como siendo una línea linda campaña por áfrica y acá al final aparecieron otros seis batallones que los vamos a tirar al mar acá avanzan sin problemas bueno no sé de dónde salieron ni los había visto si no reclamaba algo los free states of américa que son estos que están acá que es eeuu está como hecho pelota de hecho méxico se lo va a empezar a comer en cualquier momento acá está está dividido fraccionado en varias partes esta parte que se llama free state of américa nos quiere amasijar un poquito el reclamo que tienen es simplemente fraccionar a la argentina dividirla en partes y nosotros le pedimos reparaciones de guerra en forma automática si no les hubiera pedido nueva york pero bueno vamos a dejarlo ahí no van a poder hacer mucho y acá llegaron dos batallones franceses más no los quieren sacar de francia 118 contra 7 así que ahí estamos casi llegando a lo que sería etiopía y bueno vamos a conformarnos con normandía así vamos a poder atacar desde desde el territorio y bueno terminamos la guerra con francia vamos a mandar esas condiciones y tenemos la paz con francia nos hicimos de normandía bueno y ahí no sé si alcanzan a ver pero tenemos bueno no sé si alcanzan a ver pero al norte de francia dice argentina y al sur de inglaterra dice argentina estamos muy cerca de llegar a a parís y acá tenemos normandía que es territorio argentino y londres que también es territorio argentino vamos a ver el tema de orden mundial y en la posición número uno vamos a ordenar esta argentina en la número dos ahora alemania en la tres francia francia bueno no sólo perdió normandía sino que todo el territorio africano las colonias están arrasadas así que tienen ahora devastación por largo tiempo van a ser bastante improductivas caras de mantener y bueno que llegó la hora de conquistar a berlín o seguir por parís y vamos a ver si podemos invadir eeuu el problema es que tienes que si están los batallones ahí sin movilizar en la costa va a ser difícil desembarcar pero bueno vamos a darle un intento y si no vamos a bajar todos los gastos y simplemente dejar que el tiempo pase nos faltan tres días para el desembarco fighting cuando dice fighting es que se encuentra resistencia vamos a ver si logran hacer la cabeza de playa si ahí hicieron la cabeza de playa así que están perdidos y ahí mandamos 74 batallones para reforzar si no nos van a tirar al agua nos llegamos 220 batallones así que la cosa está mucho más pareja ellos están perdiendo potencia se ve que en económica mente no pueden mantener la fuerza y ya estamos equiparando los así que si logramos tener un poquitito más de espacio no más están listos vamos a mandar la flota a saquear los convoys y los pusimos justo acá enfrente lo cual era fundamental para mantener los suministros a nuestro ejército no me había percatado acá se ven las líneas de suministros que vienen de acá hacia nuestro ejército así que tenemos a toda la flota y saqueando convoys y acá salta un mensaje que nuestro comandante hundió 1161 convoys acá lo cual suena como mucho así que deben estar teniendo problemas van a tener a empezar a tener problemas económicos aunque lamentablemente perdimos la cabeza de playa pero no importa vamos a dejar de los barcos ahí y vamos a fundir los así que ahí está bajando los gastos tenemos un super hábit de 207 mil libras y ellos se van a seguir fundiendo pero por haber tomado normandía nos dieron 60 puntos es una locura de infamia no se puede hacer nada estamos en 80 y pico bueno en eeuu ofrece reparaciones de guerra y se las aceptamos y nos van a pagar 51k libras por su pillería mientras dura la tregua bueno y fíjense que interesante le hemos dado bastante poder al ejército pasó del 20 así que su bono principal que es más 15 ofens ataque y defensa pasó a más 30 ataque y más 30 defensa así que si movilizamos todo el ejército y lo desplegamos en francia deberíamos poder empujar a los franceses y también tenemos lindos bonos por ejemplo con los socialistas los sindicatos nos dan bonos de más 100% porque también son poderosos y cuando están contentos un 20% más en manufactura tenemos lo mismo con los con los con el proletariado que nos va a dar un bono bastante importante en la producción agrícola como no estás tan contento nos dan este bono pero si no también está este otro por lo tanto están bastante buenos los bonos los intelectuales dan bonificación a la inmigración por ahora no necesitamos mucho porque ya el país es bastante grande y los inmigrantes vienen solo pero está interesante ver el tema de las de las bonificaciones tenemos la primera y después la otra que se aplica cuando son muy muy leales y si no si están en desleales se aplica el negativo y bien ahora estamos construyendo carbón porque tenemos algunas industrias que no están trabajando de todo si empezamos a analizar qué es lo que le pasa bueno tienen algunos productos que están están caros y entonces otros reviso en ese qué es lo que pasa y es otro que está caro y entonces es toda una cadena y empezamos por lo demás abajo tenemos las materias primas que se están convirtiendo un poquito caro no estamos consiguiendo petróleo pero si podemos conseguir carbón por lo menos así que vamos a usar abaratar todo lo posible el carbón que es uno de los elementos primarios y de ahí vamos a ir trabajando para arriba tenemos que tratar de asegurarnos una fuente de petróleo no sé a quién podríamos invadir pero bueno tampoco nos quedan demasiados años bueno espero que les haya gustado por ahora llegamos al final del episodio tenemos ahí esta maldita vamos a probar para divertirnos de pasar los 100 a ver qué pasa cómo nos empiezan a atacar todos y bueno nos vemos en el próximo episodio espero que les haya gustado gracias por acompañarme y nos vemos chau chau